Pobrecitos los gañanes que andan por esa barrera Surco arriba, surco abajo, dente parda, dente negra Surco arriba, surco abajo, dente parda, dente negra Salen al amanecer y regresan con estrellas Y al llegar a la labranza, tiene Juan la mesa puesta Y al llegar a la labranza, tiene Juan la mesa puesta Con un rotito mantel y una cajita banqueta Echa sopa, sopa, Juan, que la olla no está llena Echa sopa, sopa, Juan, que la olla no está llena El tocino es poco y rancio, la morcilla está en la tienda Que a la criada de la mar, se la ha olvidado la manteca Y a la criada de la mar, se la ha olvidado la manteca Estando en estas palabras, entra el amo por la puerta Buenas noches mi criador, buena mía, molas tengas. ¿Qué tal van esas labores? Terminaste las tareas, todos contestan al punto, un corneja dicho que da. Le dice Juan enfadado, las juntas están muy viejas, pero si no está conforme, me puede ajustar la cuenta, pero si no está conforme, me puede ajustar la cuenta. Saca el amo un papelón, que ocupa toda la mesa, que tenía más renglones, que te jaste de la iglesia. ¿Te acuerdas, Juan, que rompiste, che, que en la caja la vierna? Cinco reales me costó, no es razón que yo la pierda. ¿Te acuerdas, Juan, que perdiste la manta, la mula negra? Treinta reales me costó, se senta tiesa, la cuenta. ¿Te acuerdas, Juan, que perdiste la alfarja, y la azuela? Veinte reales me costaron cuarenta más a tu cuenta. ¿Te acuerdas, Juan, que te di una chaquetita vieja, que le tasaron los astres en veinticinco pesetas? Toma, Juan, esos dos reales, que me sobran de la cuenta. Me cago yo en los dos reales, y en el cabrón que los cuentas. Me cago yo en los dos reales, y en el cabrón que los cuentas. Más vale ser un ladrón, de los de sierra morena, que servirá a tales amos, que pagan de esta manera. Que servirá a tales amos, que pagan de esta manera. ¡Gracias!